...no grande maestro... Así es, momento que se sabrá presentar un clásico de oro también Y la voz de... ...y de Luchito Y Manosales, el que entra Manosales Me voy, me vuelvo a buscar Me vuelvo a recordar Y me pongo a llorar Me demoré Yo quisiera cumplir Si usted con su voz Ya quiero que dé Me vuelvo a recordar Y me va a recordar Y me voy, me vuelvo a recordar Y me voy, me va a recordar Y le quiero En esta noche de nuestra tierra, la mejor oportunidad Y en este momento, en este momento, en este momento Yo me dejó que nos va, que no me voy a empezar Y no quiero llorar, mejor que yo quisiera tomar Y no tengo su amor, ya no quiero vivir Y no quiero llorar, mejor que yo quisiera tomar Y no tengo su amor, ya no quiero vivir Y no quiero llorar, mejor que yo quisiera tomar Y no quiero llorar, mejor que yo quisiera tomar Y no quiero llorar, mejor que yo quisiera tomar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!